¿Se animaron a poner este? Falta muy poquito Porque ahora ya lo vimos de costado, lo vimos de abajo Vamos a empezar a cortarlo, vamos a hacer cortes Vamos a ver qué hay adentro Quiero ver qué hay adentro ¿Dónde está la amígdala? ¿Y el hipocampo dónde está? ¿Dónde está el hipocampo? Bueno, vamos a empezar a meternos adentro Y recordemos que escondidos adentro Hay estructuras de sustancia gris Fundamentales para un montón de cosas Hablamos a lo largo del curso Las más llamativas y más conocidas Atrás, en el gran lóbulo temporal ¿Se acuerdan? Escondidas dentro del lóbulo temporal Tenemos escondidas, están abajo Adentro, no las podés tocar por fuera Tenemos la amígdala Y todo el hipocampo con su circunvolución Todo esto es el hipocampo Fíjense que está adentro claramente del lóbulo temporal ¿Estamos? Entonces, amígdala y formación del hipocampo O hipocampo Y acá tenemos otras estructuras que están más adentro Y compartidas por varios lóbulos en su interior Tenemos el gran núcleo lenticular Porque tiene forma de lenteja Y otro gran núcleo que se llama núcleo caudado Caudado significa curvo Porque miren la vuelta loca que hace Acá estaría la amígdala Acá estaría la amígdala En continuidad incluso con el caudado estaría la amígdala Todo esto sería el caudado y el lenticular Que forman parte de los ganglios basales Y acá estaría la amígdala Un poquito más adentro sería el hipocampo Esto que está en verde Atrás, en fondo Son las cavidades o ventrículos Donde había líquido Que la vamos a dar en corte Bueno, vamos a hacer cortes Al medio Vamos a hacer un corte que cruce por la amígdala Y un corte que cruce por el hipocampo Para que vean por lo menos eso Que hay adentro ¿Estamos listos? Antes de hacer un corte Repasamos Estas estructuras internas A ver, despacito, conmigo No se vuelvan locos No se ve a marea Despacito Despacito Yo le puse mucho color Fíjense Acá estamos En un hemisferio cerebral Y este es el otro Acuérdense que las cosas se repiten Del lado izquierdo Y del lado derecho ¿Estamos? Entonces estamos viendo Miren la fisura de silvio por acá Acá está el lóbulo temporal Todo esto sería el frontal Esta es la fisura interhemisférica Acá estaría el otro hemisferio Si esto está así Este sería el hemisferio izquierdo Y este sería el hemisferio derecho ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hola Hola ¿Me escuchan? ¿Les mando un mensajito en WhatsApp? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Bueno Vamos a ver qué hay adentro Abajo de la corteza En el medio Uno de cada lado Uno en el hemisferio izquierdo Y otro en el derecho Estaría el tálamo El gran centro de relevo De todo lo aferente Lo visual, lo auditivo Lo que percibo con la piel Todo pasa primero por el tálamo Y después va la corteza El gran Nuestro gran filtro De todo lo aferente ¿Sí? El tálamo Que pertenece al diencéfalo ¿Sí? Mientras que las estructuras Que vamos a ver ahora Pertenecen ¿Sí? A los hemisferios cerebrales ¿Estamos? ¿Sí? No son parte de la corteza La corteza era lo de afuera Donde estaban los lóbulos Sino que están adentro ¿Qué estructuras son? Los ganglios basales Los ganglios basales Se dividen en un gran núcleo Con forma de lenteja El núcleo lenticular Y otro núcleo Que da toda la vuelta Que tiene una cabeza Un cuerpo y una cola Cabeza, cuerpo y cola Que se llama el núcleo caudado ¿Está bien? Y obviamente El del otro lado El núcleo lenticular del otro lado Y el caudado del otro lado ¿Queda claro? Bueno, ahora vamos a hacer cortes ¿Están listos? Empecemos Ay, no, no, no Les bajé este dibujo Que está espectacular Perdón, perdón Les puse este dibujo también Porque vieron que en internet Hay de todo Y me encontré Bueno, acá está Me encontré un dibujo Que me encantó A ver qué pueden identificar Un hemisferio del otro ¿Sí? Los ganglios basales Formados por el núcleo lenticular Con forma de lenteja El caudado Miren qué bonito Acá agregaron la amígdala No forma parte De los ganglios basales Pero está relacionado El gran centro emocional Está dibujado incluso Un poco más adentro El hipocampo Que es esto azul ¿Estamos? Y lo que más me gustó De este dibujo Por eso lo agregué Es esta región en celeste Que está Del lado de adentro Del caudado No sé si se ubican Que me gustaría Que ya empezaran A escuchar hablar de él Se llama núcleo acúmbens Acúmbens Ahí se los anoto Núcleo acúmbens Fundamental en la adolescencia Es un núcleo que crece Enormemente en la adolescencia Y eso hace que El adolescente Se anime a hacer cosas Es el gran centro del placer De animarte De la recompensa Ya vamos a ver Por qué crece tanto En la adolescencia Pero vamos a conocerlo Nosotros tenemos acúmbens Lo que pasa es que Los podemos controlar El adolescente no Y ahora sí Acá les pongo Todos los nombres Como siempre Pongan la pausa Y ahora sigamos Y empezamos a cortar Porque vomitan Ya terminamos Vamos Esto es un corte Que pasa por acá Miren Yo se los marqué Por lo tanto Agarro En el medio Un tálamo Y el otro Fíjense Esto es un corte así Acá tengo un corte Humano real Es un corte De cerebro humano Miren que bueno que está Es un corte así Se ve Un hemisferio El otro Las cavidades Esto es un verdadero Corte humano Hecho de un cerebro humano Acá están los dos Hemisferios cerebrales Y acá está solo uno Este preparado Lo vamos a ver Justo este esquema Lo vamos a ver Dentro de un ratito ¿Estamos? Acá se tiñe de negro La mielina Por eso está la sustancia Blanca está negra ¿Estamos? Pero bueno Volvamos al nuestro Esto es un corte Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho La corteza cerebral Fíjense Si este es el hemisferio izquierdo Esta fisura Que se ve acá al costado ¿Cuál será? La de Silvio ¿Se entiende? ¿Está del costado? Esto Esto es un corte así Por lo tanto ¿Qué fisura agarré? La de Silvio ¿Se acuerdan Qué pasaba Si abrías la fisura de Silvio Con la mano así Si separabas? Fíjense Como la corteza Sigue hacia adentro Y se empiegue Formando otro lóbulo más Que es el lóbulo de La ínsula Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Lóbulo de la insula Acá abajo tendríamos El lóbulo temporal Acá arriba ¿Eh? No sé si está marcado Pero yo se los marco Todo este sería El lóbulo frontal ¿Mm? Y acá tenemos Un tálamo y el otro Como diencéfalo ¿Estamos? El hipotálamo abajo Hipotálamo Tálamo El cuerpo calloso Comunicándonos Un hemisferio con otro ¿Mm? Recuerden este dibujito Primero en el medio Los dos tálamos Y a los costados Los ganglios basales Ahora si yo lo corto así ¿Qué veo? Todo este con forma de lenteja De costado Sería el lenticular El núcleo lenticular Que sería el verde este De un lado y del otro ¿Estamos? Este sería el lenticular El tálamo Y el caudado Como hace así Acá solo lo corto Acá arriba ¿Qué es esto? Acá tengo un caudado Y acá tengo el otro Este es el núcleo caudado Que hace así en el cerebro ¿Estamos? El lenticular ¿Sí? ¿Vieron que hay dos flechas? Porque se dividen dos Dos estructuras Una que tiene un nombre Un poco agresivo El támen Que es esta verde Y la otra Se llama globo pálido Son dos subdivisiones Del núcleo lenticular Terminamos este Lo único que nos queda Es una región Que se ve oscura Acá abajo Negrita ¿Sí? Que tiene el nombre Muy importante De sustancia negra Que esta es una región Que forma parte Del día encéfalo Y del mes encéfalo La sustancia negra Ya vamos a ver para qué De los dos lados Obviamente ¿Está bien? Y Miren Escondido dentro Del lóbulo temporal Todo esto Que recuerden Que es el lóbulo temporal Esta pelota Escondida De cada lado Con forma redonda ¿Qué será? La amígdala Fíjense la amígdala ¿De costado la podés ver? No Miren que lejos está Tenés que romper La corteza cerebral Meterte adentro Y ver El núcleo de la amígdala Esta es la amígdala La amígdala Tiene una parte De corteza Que sobresale Hacia abajo Hacia adentro O sea El núcleo amígdalino Estaría adentro De cada lóbulo temporal Y acá podría tocar Y acá podría tocar un poco Esta corteza Esta corteza sería esta ¿Listo? ¿Estamos? Adentro de esta punta Estaría el lóbulo El núcleo amígdalino Núcleo amígdalino O amígdala Vamos a poner los nombrecitos Para ustedes Tiene que lindo Pongan la pausa 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 Complétenlo Y ahora sí Un corte más Y ya terminamos Lo juro Ya estamos terminando Otro corte Acá bien Por donde cruza Agarra parte De la protuberancia Acá abajo Ya tengo la protuberancia Este es el mismo corte Que tengo yo acá Miren qué maravilla Yo lo tengo en real Este es Solo un lado Miren qué bueno Esto es solo un lado Este es el corte Un corte humano ¿Eh? ¿Sí? De un solo hemisferio cerebral Tengo un montón De estos cortes Hechosos Son muy antiguos ¿Eh? Y acá tenemos Lo más sobresaliente De este corte A ver ¿Qué comunica un hemisferio Con otro? ¿Cuál sería esto? El cuerpo calloso Estas cavidades Son los ventrículos Por donde corre el líquido ¿Está bien? Y acá tendríamos La protuberancia Acá tendríamos El mesencéfalo Porque vamos así Para arriba ¿Sí? Lóbulo frontal ¿Está bien? Todo este sería El lóbulo temporal Y lo más llamativo Y lo que más me importa acá Es el hipocampo Toda esta estructura Que está escondida Ahí adentro De cada hemisferio De los lóbulos temporales Es el hipocampo Es el hipocampo ¿Ven qué escondido Que está súper escondido? De acá al costado No lo podés ver ¿Queda claro? Y acá les dejo Los nombrecitos Acabo de descubrir Un error Les dije frontal Y ahí atrás Y ahí atrás ya es parietal Perdón Perdón Corrijan eso Esto es el lóbulo parietal Me equivoqué Por favor Por suerte me equivoco Porque hay que mostrarles A los alumnos Que nos equivocamos Siempre y cuando Nos podamos corregir Y así ¿No lo pueden creer? Terminamos ¿Sí? Estoy muy feliz Negro, negro Un poquito Ya podemos hacer un montón Te juro Cuando les diga a mí De la buena saber Que es el hipocampo Los felicito Por haber aguantado Hasta ahora Espero que no se hayan Vuelto locos Les mando un abrazo enorme Gracias por estar conmigo Este día del niño Me hacen súper feliz Porque sé que me van a mirar Sé que van a aprender Y bueno Los quiero mucho Gracias por estar conmigo Les mando un abrazo Muy muy grande Feliz día